Música Hay dos datos significativos a los cuales nosotros nos acogemos y nos deben de servir para seguir trabajando, que son que en la provincia de Valencia se ha aumentado un 4% respecto a las últimas elecciones del 28A, lo cual dice que hay una ligera recuperación del Partido Popular, aunque no se hayan ganado las mismas alcaldías ni las listas más votadas, pero la gente ha cambiado el voto respecto a lo que es el voto nacional y el voto autonómico y luego se ve que el municipalismo tiene un peso específico dentro de lo que son los partidos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, también hay que recalcar que se ha demostrado o se ha visto que solamente hay un partido que recoge lo que son las sensibilidades del centro moderado, del centro derecha, que es el Partido Popular y que, en este caso, que Ciudadanos ha sacado unos mal resultados, pues sumado a la estructura que tiene nuestro partido, pues creemos que empezando a trabajar desde ya, desde hoy, podemos recuperar en el 2023 el peso que el Partido Popular siempre ha tenido en la provincia de Valencia. Esto por una parte. Sobre todo, recalcar eso. Ciudadanos no ha llegado. Ciudadanos marca una tendencia negativa. La implantación del partido en la provincia, esta gestora consiguió casi el 100% de las candidaturas en todas las poblaciones y eso nos da pie o nos da la fuerza para seguir trabajando en todos esos municipios, siguiendo buscando candidatos o nuevas formas de hacer política a nivel municipal y empezar ya desde hoy un plan de trabajo para recuperar muchos municipios en el 2023. De la misma forma que la gestora ha sido la encargada en breve tiempo, porque tuvimos apenas cinco meses para, entre comillas, pisar toda la provincia de Valencia, ver cómo estaba la situación después del 2015, que también fue duro para nosotros, renovar candidatos, hablar con la gente y reilusionar a las listas locales. Con cinco meses vemos que no ha tenido tiempo, pero que sí que ha dado cierto resultado y luego ese resultado está volado por la estructura que hemos visto que todavía existe en la provincia y que hay que reflotarla, esa estructura. Y los retos de la provincia, los retos de la provincia son claros. Tenemos que seguir trabajando. Nosotros, como gestora provincial, tenemos que apostar por todos los municipios, tenemos que apostar por las políticas del municipalismo y ver los casos de éxito que ha habido dentro del Partido Popular e intentar hacer un plan de trabajo para llegar a los 266 municipios de la provincia de Valencia. El resultado de la capital supongo que será María José la que habrá hecho las valoraciones. Se ha quedado por poco, se ha quedado ahí y creo que positivo. Que tiene cuatro años por delante y también fue con breve tiempo. No pudo desarrollar el plan de trabajo que se tiene que desarrollar en unas elecciones, ya que las elecciones no son 15 días de campaña electoral, sino que son un trabajo de lluvia fina a lo largo de una legislatura. Por lo tanto, María José tiene ahora una oportunidad de trabajar, de hacer esa lluvia fina y recuperar la alcaldía de Valencia en las siguientes elecciones. Haciendo un poco de autocrítica, ¿qué ha podido hacer mal el Partido Popular para no haber obtenido esos resultados en el club? Pues, en principio, haciendo autocrítica. Estos años hemos estado un poco centrados en las cosas internas, en la organización interna y a lo mejor hemos estado poco en la calle, que es lo que teníamos que hacer. También tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar más lo que son las políticas sociales y somos conscientes que tenemos que estar más a pie de calle. Esa es la autocrítica. Y, si ves, hay un denominador común en todas las poblaciones ganadas con mayoría absoluta del Partido Popular, que son 48, que son personas que han estado pisando la calle, personas que han estado trabajando y personas que creen que la política se trata de personas. Bueno, hay un cambio de resultados de las generales, ¿cómo han ido a los resultados de las generales? ¿Es el mismo caso? ¿Cómo han ido a los resultados de las generales? Pues, es el mismo caso que yo creo que Valencia, ¿no? Que el mismo caso de Valencia, pues, que Pablo llega en unas circunstancias muy complicadas, unas circunstancias que nunca se habían dado en este país en 40 años de democracia y, primero, tomar las riendas de un partido, después de todos los problemas que habían habido en años anteriores y, después, organizar, estructurar, lanzar un mensaje, pues, creo que no ha habido suficiente tiempo para buscar ese centro, ese centro moderado y ese centro derecha que debe de ser el Partido Popular. La Diputación de Valencia todavía no hemos hablado de este asunto, ya que, primero, estamos formando o la gestora se reúne hoy por primera vez para hacer balance de los resultados y, luego, para hablar de la Diputación. Es la primera toma de contacto que tenemos después de las elecciones y lo que vamos a hacer, primero que todo, es ver los pactos que se pueden haber o que todavía quedan pendientes en el resto de municipios, porque hasta ahora son 48, pero hay bastantes listas de partido más votado. Ahí tenemos que incidir, tenemos que trabajar, tenemos que apoyar a esos candidatos y, luego, hablaremos de la Diputación. Gracias por ver el video. Gracias.